Es interesante, estamos tratando de llevar a la Conago a una modalidad mucho más ágil que fueron parte de los acuerdos aquí en Nuevo León. Lo que hicimos aquí en Nuevo León a propuesta de un servidor es cambiar los mecanismos de la Conago para que podamos dejar más los pronunciamientos y actuar más. Entonces en la medida que los gobernadores todos en conjunto podamos hacer operativos, algunos que se puedan hacer públicos, otros que por su naturaleza no, pero que la gente sepa que los gobernadores estamos actuando simultáneamente en favor de un tema como es el de la seguridad, pues creo que la Conago va a tomar más fuerza y va a rendir un resultado tangible para la población. De eso se trata, ya los estamos diseñando. ¿Vamos a hacer un día de ataque de todos los gobernadores? Estamos trabajando en ello, lo estamos diseñando. No es sencillo, pero es posible. Entonces estamos platicando entre todos los gobernadores para señalar días. Por ejemplo, voy a decir algo que puede suceder. Revisar todas las licencias y portes de arma de todas las policías estatales del país para poner en orden ese tema que es un tema complicado. Que podamos tomarnos todos los gobernadores una semana para hacerlo. Obviamente tendría que ser sorpresa para llegar a revisar cada una de estas licencias colectivas y portes de arma de las corporaciones. Entonces, ese tipo de acciones que lo podamos hacer de manera simultánea, coordinada, entre otras. Otras que por la naturaleza de la propia acción tendrán que ser reservadas. Tenemos una fecha que es el 11 de julio, además de esto que les estoy comentando, el 11 de julio en Chihuahua para determinar con precisión cuáles van a ser estas acciones, cuáles vamos a dar a conocer públicamente y los compromisos en acciones específicos de cada uno de los gobernadores. ¿Esto sería parte del mando único? Algunas sí, algunas no. Bueno, pues esto de las licencias, los medios por supuesto que se pueden enterar. Una vez que ya se empiece a andar la maquinaria. Otros que son de carácter de investigación o si se está planeando alguna detención o desarticulación de alguna banda, pues tendremos el cuidado necesario. ¿Esto sería parte del mando único o esa parte del proyecto? No, es diferente. El mando único es hacia el interior de cada una de las entidades federativas. Esto es un ejercicio de coordinación de los gobernadores del país en un tema como es el de seguridad. Gracias.